Ay, 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 canta y no llores, porque cantando, ellas, siempre y tú, todos y tú. Como de costumbre, México Warriors le trajo mariachi y sabor a la pista de hielo del Ice Den de los Florida Panthers para la edición 2024 del Amerigol Latam Cup. En esta ocasión, el club de origen mexicano fue representado por equipos varoniles en tres divisiones diferentes, así como un equipo en la rama femenil. En la primera división, los México Warriors terminaron segundos en su grupo por debajo de Argentina y terminaron sucumbiendo en semifinales ante Grecia. En la segunda división, el representante azteca ganó uno de cuatro desafíos, quedándose en la ronda de grupos. Sin embargo, en la tercera división, México Lobos pasó como primero de su pelotón y consiguió la medalla de bronce. El equipo femenil, mientras tanto, ganó uno de sus cuatro encuentros, destacando los ocho goles y tres asistencias de Daniel Agendron, quien actualmente juega en Concordia University en Canadá. Mucha experiencia y lecciones aprendidas para el único equipo del Latam Cup que tuvo una mayoría de jugadores basados en su país de origen. Una despedida del hielo a la mexicana.